La llegada de Anesca a Space Lords yo diría que es uno de los hitos más importantes del juego en el sentido de que es un personaje que originalmente no iba a ser jugable pero la comunidad de jugadores lo pidió tanto y fue tan insistente por el hecho de que les llamaba tanto la tensión que al final se acabó trasladando al juego, ¿verdad Hernán? Eso es totalmente cierto. Anesca aparece en el juego como personaje jugable únicamente por el fervor que tuvo en la comunidad por la voz unánime de nuestros jugadores que pedían por favor queremos jugar con Anesca y esto la verdad es que fue un gran reto para el equipo de diseño porque Anesca siempre estuvo pensada como la final boss de la campaña de la traición del Hades entonces queríamos trasladar la sensación de ser Anesca, de ser una de las tropas de élite de mayor rango de la división Hades, aunque ahora caída en desgracia pero sigue siendo un personaje muy poderoso queríamos trasladar esa sensación de poder y de dominación sobre el enemigo pero de una forma balanceada Desde un punto de vista de su personalidad es tan interesante porque entronca con la tradición de esos malos que en el fondo tienen sus razones, ¿verdad? Y que en cuanto les conoces dices, vale, tú tal vez no seas tan malo sino que la vida te ha llevado por unos caminos que si hubieras tenido un poco más de suerte te hubiera llevado por otros pero estéticamente, ¿de dónde sacaste la inspiración para ella? Fue de los primeros bocetos que se hicieron yo no sé si fue el tercero que se hizo antes que se llamara Spacelord antes de que siquiera tuviera nombre el juego o sea que siempre está un poquillo ahí en la recámara y es un poco el carácter lo que define el aspecto estético del personaje Básicamente queríamos que siguiera un poquillo el tono de la historia o sea que se notara una evolución en ella también que no sea simplemente el mismo jefe final puesto de jugador sino que se vea que lo que has hecho tú como player tiene una repercusión en el boss contra el que has peleado por eso sale con el ojo vendado, el robot está hecho añicos, lleva la cabeza de Krauser tal vez lo más interesante del personaje sea su dualidad es alguien que tiene una habilidad de la que los demás carecen maneja su armadura de combate y le saca un provecho que los demás ni se acercan pero a la vez es como que Dala siempre la sensación de que como que no quiere estar ahí como que lo hace porque sabe que es su talento pero la menor oportunidad que tenga cambiará de bando Anesca sigue siendo igual de temible y carismática que siempre solo que un poco menos soldado y mucho más guerrera A mí personalmente me parece increíble, es uno de mis personajes favoritos estoy segura de que ha cumplido las expectativas de la comunidad y nos gusta pensar también en Anesca como el triunfo de los jugadores que con sus peticiones han conseguido que Anesca esté en el juego ¡Para la gegense! ¡Para la ingredientes! ¡Para la confianza! Huele validar Todo ¡Se llevó al aire Acol